Una de las parejas del medio de la farándula que literalmente han sobrevivido a todo tipo de rumores y chismes acerca de su relación es lo que forman William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Ellos nos han dejado bastante claro que el amor prevalece entre ellos. Para muestra de esto, recientemente se acaban de aparecer públicamente ambos, lo cual no pasó desapercibido. En este entrañable encuentro también estuvo Christopher, el primogénito de ambos intérpretes. Vale la pena mencionar que para este galanazo cubano, su familia siempre ha sido la prioridad, y más allá de los compromisos profesionales que tiene en su carrera, siempre busca la oportunidad de poder reunirse con su familia, y en esta ocasión no fue la excepción. La sorpresa nos llegó de repente cuando William y Elizabeth se dejaron ver en compañía de un famoso chef, el tan reconocido, Hajime Kazuga, en un restaurante de la ciudad de Miami. Se pudieron deleitar con algunas de sus especialidades, donde la pareja también pudo disfrutar de la compañía de algunos amigos. De hecho fue precisamente el chef Kazuga, quien reveló en Instagram las imágenes de esta reunión. Los enamorados posan muy sorrientes junto a su hijo Christopher, y es que de verdad en esta fotografía se desborda la felicidad. Se nota en los ojos de Christopher que está muy emocionado de poder compartir este instante tan especial con sus papás. Otro detalle que también resalta bastante es, ¿en qué momento creció tanto Christopher? Ya es todo un jovencito, está enorme. Recordemos que él tan solo acaba de celebrar su cumpleaños número 15, un suceso que por supuesto llenó de mucha emoción y orgullo a sus progenitores. Hasta este momento ni Elizabeth ni William han dicho algo acerca de esta reunión, pero los fanáticos inmediatamente empezaron a llenarlos de comentarios, asegurando que son la pareja favorita del mundo de la farándula. De esta manera, aunque sea a los ojos de nosotros, esta pareja nos demuestra que en realidad todavía hay mucho amor entre ellos. Ellos siguen siendo cómplices uno del otro. A lo largo de este tiempo, William Levy ha tenido que mudarse a Colombia en varias ocasiones, ya que se encuentra grabando la nueva telenovela, llamada Café con aroma de mujer, donde él es el protagonista. Sin embargo, cada vez que él tiene la oportunidad, va a Miami, para poder permanecer cerca de su familia. Si en verdad no existiera amor entre William y Elizabeth, ¿para qué se regresa a Miami tantas veces? ¿Por qué no le dice a sus hijos, vénganse ustedes para acá y listo? Pero de igual manera, hay que recordar que Elizabeth hace unos días, celebró el triunfo de su amado en una plataforma de streaming. Elizabeth tomó una fotografía a su televisor, donde podemos ver que la película que produjo William Levy está entre los primeros lugares de los más vistos, por lo que ella aseguró sentirse muy orgullosa, tanto de él como de todo el elenco. Por si todavía existieran algunas preguntas por aquí y por allá, William Levy afirmó que como en toda relación, ambos han tenido sus saltas y bajas, y que hay momentos en los cuales él prefiere no dar declaraciones, pero al final de cuentas, ellos son una familia extraordinaria, y que todo lo que hacen es por el bien de sus hijos. Este fue el moro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, no te olvides de ver este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.